¡Ya! Vale ¡Ah, maldito dorado! Drake iba tras algo gordo, seguro ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí ¿Dónde está el maldito...? ¡Ah, este sitio lo limpiaron hace... ¡Qué cabrona! Los nacieron ellos, ¿eh? Los racistas, los acarosos No hay clase, no importa tanta Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera Aquí hay algo chungo Vale, vale, vale Venga, hermano Él no tiene nada que ver con... ¡Soli! ¿Dito cómo se carga la teta, un maldito? ¿Cómo es que se carga la teta, un maldito? ¡Vámonos! Aquí no habíamos quedado ¡Eres mía! ¿Cómo? ¡Está fuera aquí! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Vas a morir, hombre avión! ¡Pero de hombre avión! ¡Estás muerta, Bull! ¡Pero por qué le llaman hombre avión! ¡Pero por qué le llaman hombre avión! ¡Le dan su punto debe! ¡Hostia! ¡Esa metrallita! ¡Me mola! ¡Ah, no, que hay una comp... ¡Sí, claro, claro! ¡Ya voy yo! 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 ¡A morir, no! ¡No lo veo! ¡Ya me anda! ¡Hombre avión! ¡Cuidado, hombre avión! ¡Qué coña es esa de hombre! ¡Eh! ¡Me han dado en el hombro! ¡No me conocen! ¡No lo veo, pero yo lo disparo! ¿Dónde está? ¡Chumacho, dónde está? ¡Necesito munición! ¡Y yo me he cargado aquí unos cuantos! ¡Bueno! ¡Pero ahí no hombre! ¡Mirad! ¡Te mandaremos a casa! ¡Chumacho, qué coña! ¡Qué coña es un bala! ¡Está por aquí el trasmuestro! ¡De acuerdo! ¡Chumacho, qué coña! ¡Chumacho, qué coña! ¡Chumacho, qué coña! ¡No me ha dado, eh! ¡Han malado, eh! ¡Chumacho, qué coña! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo munición de estas! ¡No llego! ¡Cágo leche! ¡Vamos! ¡Granada! Bueno, hostia, creo que le he dado, toda la pinta Eh, corre, corre, hostia, me han dejado pico esto Aquí no me dan A ver si se recupere rapidito No, no me he dado a nadie Venga, vamos a intentar cargarnos A los idiotas, ¿qué es esto? Ya estás muerto, Bulé Casi habla Quieto, quieto No, estapada no atraviesa la hierba, la hierba No tengo más granada Me lo he cargado No me lo creo Creo que no A ver ¿Cómo no? Nathan de los cojones Que eres más tonto Tonto, que eres tonto A ver Hay alguien por aquí ¿Qué se escucha? Que sigue Que susto me ha dado Pero es desgraciado A ver, munición Quiero toda la munición Que podáis darme Me he cargado aquí A dos Quiero Dios Pero bueno Si me he cargado aquí unos cuantos No Hay que ir despacito, ¿verdad? A este Tiene munición A ver A esta A ver A ver Eso vendrá bien Que he soltado Ah, la pistola Vale Espera, espera, espera Esto que es Munición Que da munición Muy escasa El problema El problema A ver Por ahí Es que no puede acumular Mucha Esto que es No, no quiero eso ¿Cómo? Pero Vale Por donde Es por aquí arriba No No, por aquí no Me he perdido Creí que era por ahí Pero no Ah, por aquí Por aquí no he entrado yo ¿De dónde han salido esos tíos? ¿De dónde han salido esos tíos? Bueno, ya sé por dónde A ver si hay algún tesorito por aquí Algo habrá Os recuerdo Que estoy jugando En pletes En la máquina Original Que no ha emulado Ni ha de eso O sea A los que jugaron A esto Pues lo disfrutaron Así Hay alguien Por ahí No se oye Algo Vamos a intentar Recoger Un poco De mercancía Hay un poquito De munición Toca Te no he dejado nada Ah, vale La escopeta es buena En este juego Si han puesto bien La escopeta Como que casi le doy Como que casi le doy Tendrás tanta fuerza Esta vez No 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 Salta Salta La angustia Pequena La angustia Pues macho Como esta El tema De la Buen Va Está Claro Que Aype Cuoco Aype Tendeja Si Se O Premier ¿Qué? ¡No! ¡No! Vale, uno menos. Hay que coger munición con tu pagar. ¡Me ha quedado sin munición! Es verdad. Y en toda razón del mundo. ¡Pues tengo! ¡Venga, chico! ¡Haz un sal! ¡Haz un sal! ahora tengo municiones estoy aguantando que bueno soy muy bien muy bien correcto si no fuera por la parte histórica vamos al juego sería una obra de las explosiones y de él y del volar cuerpo volar por los aires que gran película es que los eeuu hace muchas películas muy guay de mata gente a volar por los aires no 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 prefiero la luz de un juguete nuevo si esto lo puedo utilizar yo no me voy a cargar todo vaya mierda de armas vaya basura casi mejor no voy a hacer con la pistola parece que hay mucha munición 40 bueno no prefiero la matralleta espérate que quiero a ver si hay de la otra por aquí me he cargado ya unos cuantos uno o dos me lo he cargado madre mía la playstation 3 qué ruido tan agradable hace parece que va a estar pero no soy de rita tú no tenía algo que de esto parece que mucha munición de pistola bueno pues no hay nada por la derecha parece que se puede ir que no hay nada callejón sin salida pues yo no me voy sin reventar eso pero más la vaya de las explosiones parecen nucleares no celares vale vamos por ahí qué es lo que tiene este vale a ver si encuentro munición bueno no tido aquí fusilo alguna cosita el sistema de cobertura del día es bueno fusil o aún decir tampoco el sistema de cobertura bueno la mezcla también ahí está el éxito también mezcla un poquito de los wards y meterlo con una especie de aventura de exploración por aquí ya no porque no hay nada ahí está el éxito el éxito está claro que ayer es ahí arriba no una tirolina para no tiramos vale munición que la munición ya con la de gracia no me quiero caer voy a otro porque yo he matado varios donde está mi premio por asesinar no hay premio aquí por asesinar no ha recargado eso no realista hombre bueno día no hay nadie bueno esta parte de exploración vamos a buscar tesoro a ver si hay algún tesoro porque esto parece que no lleva a otra zona voy a bajar por aquí a ver que hay nada caca de vaca se supone que está una fortaleza española es que hacíamos las cosas bien no como a ella que la hacen con madera no hubiera entornado y se lo lleva el viento el torno eso es eso muy bueno o muy malo no pero lo subí no a lo mejor hay algo guay no puedo coger nada de ahí te mata elena qué demonios está haciendo aló buca pintu si apaini mi caras de gran mierda si alán lo cepatan buca pintu qué es lo que hablo funcionó ahí está ahí arriba coge el arma oh tío que ha parado qué bien me viene esto por dónde salgo por aquí no no puedo ahora hay que dispararle no seguramente en la noche no 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 digo no nada que no no que no de sé mirad ahí, a coger aquello, para en barril supongo que ven el otro lado, ven voy a ver, desde aquí no puedo, quítate, quítate de Natan, hostia Natan hostia padre, voy como el culo pero por qué, hace eso me queda otro ¿no? hay uno por ahí la música ha acabado, bien, te voy a darme a hablar de que se acabase la música espérate, ¿y por dónde bajo? no he visto ningún camino me tiro de boca, nos tiramos de cabeza, a ver si hay por aquí una escalera o algo o algo, estoy que pistolón no sé si es más interesante que la matrallata pistolón ya, pero me tengo que tirar por aquí, pero me tiro, a ver, me tiro no veo otro camino, hay una escalera aquí, que no vea si, si ya sé que es por ahí, pero vamos a recoger, que sí, que ya sé que es por ahí, ya está no le hagas caso, coge munición voy a dejar pistolón ahí, pistolón vamos a mirar bien vamos a mirar bien pistolita no, pistolita si hay que ver a ver que es esto ¿cómo? no un hombre, pero por qué me disparáis, desgraciado no vale, que me están disparando desde el otro lado pero desde aquí no veo nada y este hombre le pican disparo y es como si le dicen perdí con aso vale parece que hay algo para subir no me puedo ir de aquí sin explotar esto no me he hecho daño que tonto a renazar natan es tonto salta aquí aquí hay algo y esto donde estaba a vale que me ha abierto a la puerta vámonos que ha ruido natan de los huevos según el consejo era que me subiese aquí hacer que el mono porque aquí arriba no tengo que hacer nada pues vamos para abajo yo creo que es por la puerta salta de hambre por aquí verdad ahora ya no me dan consejo con río pero si me voy por aquí me disparan corre 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 natan que es tonto y ahora pues nada seguimos matando cae lo nuestro salta maldito ahí está muy bien natan novedad no habéis visto que guay yo voy a comprar el pan así ha dicho flipendo flipendo eh desgraciado ostia es aquí ahora que que tengo por los cambios bien este elevamiento bien a nadie a esto que es trabuco pero cambio el arma larga no quiero no es el trabuco creo que la escopeta no bueno pues un trabuca con un fuego de sierra morena de sierra morena de mundo abierto estaría muy guay y no digo en broma no digo en serio en serio de verdad me dan ganas de cada vez voy a probar a cambiar el arma larga carlos es que tiene sentido prefiero esto y toca que hay algo más no hay nada más en granada quiero dar granada si es que era un desgraciado a ver, no hay cobertura no veo cobertura me lo podré cargar desde aquí pero y esto para que sirve que sentido tiene esto hoy en día para llegar a esa puerta no sé no sé no sé no 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 vale así me puedo acercar consejo ya no tengo consejo ya no tengo consejo ya no tengo consejo vale le podría dar a que no desde el consejo quiero consejo ese guay no 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 pero no se ve está ahí escondido si no me lo dicen fallo de diseño no no pueden haber puesto un rojo más fuerte el teléfono me ha dejado aquí, venga primero, esta gente usada Joder macho, esta gente indestructible ay, ay, lo del cambio de... Vale, necesito munición, así que... ¡Ahora! ¡Lol! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me ha recuperado, me ha recuperado! Estos son más difíciles, los blanquitos son más difíciles... ¡Joder, chico! ¡Aplanta ya, coño! Vale, no tengo nada, así que te voy a por munición ¡Oh, no, no, tú no! Por aquí había algo, ¿no? Vale, pistolita, pistolita... Vale, desde aquí no puedo... ¡Quieto! Vale, te acaban más gente, ¿no? ¡Está aquí! ¡Lo veo! ¡Está aquí! ¡Lo veo! ¡Bua! ¡Tramukaku! Ya no me hace falta, ¿no? ¡Bua! Vamos a intentar recoger munición... Bueno, la parte de videoaventura... Lo que es la exploración... poca, ¿eh? El juego es lineal, lineal... Pensaba que iba a ser un poco más al estilo Tomb Raider... Es más al estilo Yellow Guard... A ver, son las referencias de aquella época... No hay munición, pero si yo me he cargado un millón de personas... ¿Qué llevo? Solo llevo el trabuco... La escopeta... Es que mola más decir trabuco... Escopeta... Bueno, pues venga, vamos a buscar... Consejo... Ahí había algo que brillaba... Ahí... Ahí había algo que brillar... A ver, venga, vamos a buscar la forma de subir... Ahí había algo también que brilla, ¿no? No veo la forma de subir... A ver si hay una sección de agarre... A ver si hay una sección de agarre... Madre mía, la PlayStation 3... Va a salir volando... Oye, dame un consejo... Dame un consejo... Dame un consejillo... Ahí hay munición... No... Consejo... Ya, ya, pero no... Espérate... A ver... Esa es una sección de plataformas... Pero no he visto en ningún momento la forma de subir... A ver si a lo mejor... En las columnas están... Que sí, que sí... Estoy bien ello... Es aquí, no... Ahí está... Hombre... Que bien me viene esto... Si salto ahí... Salta maldito... Ahí está... Te, te, te... Que no me da más consejos... Que ya lo sé... Solito... Ahí está... Eh... No... No podemos nadar... No... 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 No podemos nadar... había algo más, tipo Tomb Raider, Tomb Raider de la siguiente generación, no? de la original eso que hay algo, que brilla hay una cuerda, no? a lo que hay un chorro, un buque ciego estoy a ver, consejo consejo en serio no te agarras ahí? bueno eso parece que tiene más agarre que donde está a ver ya que estamos muy bien, vamos a subir el nivel qué bonito, cuánto reflejo hay aquí se ha cortado el rollo, se le ha cortado la cosa, tiene que ir al médico, al urólogo no llego, todavía no llego, necesito hacer algo más se le ha cortado el pipí, queridos, si tenemos de 40 ya se os corta el pipí de esa forma y al urólogo Natan, concéntrate hombre, hombre de Dios, concéntrate hombre de Dios, protestante ahí está va de caña muy bien, Natan venga otro chorreo ¿cómo se llamaba el presidente que dijo aquello del Madrid? que no me acuerdo, hace muchos años de aquí va a estar un chorreo y nos dieron, ¿no llegó todavía? ahí sí llegó, eh vamos despacito vamos a disfrutar de este castillo tan maravilloso capítulo 6, desbloquear el pasado bien, nos están enumerando los capítulos muy cortitos que tiene 88 capítulos, esto, va muy corto ahora que tengo de armas no me puedo bueno, vamos a con el arma, sí bueno, ya os mato este juego va de matar y de arroba cosa de muy, muy estadounidense y sobre todo de la inglesa la inglesa se le mola Dios, Elena, ¿dónde estás? la muchacha no está cabrea todavía no había empezado la época chunga del cabreo espera un momento ¿qué es tan importante ahora de esa torre? ¡no! ¡hijo de! ¡le tengo! ¡hucha! ¡qué bien empieza! no me ha hecho nada no me ha hecho nada, ¿no? ¡ahí está! me ha hecho un momento lo cabezón no estaba apuntado bien ¿quién me dispara? no lo veo no lo tengo no lo tengo que apuntar a ver ¡ahí está! ¡estás muerto! ¡ah! 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 cago su mala ahora que me recupero ya lo vengo ¿qué tengo de armas? necesito munición así que ¿qué más tengo por aquí? estupendo ¿está muerto? sí, está muerto ¿está muerto? vamos a ir despacito recogiendo pasos lo he cogido ya todo no he metido ni un que sea algo secreto una habitación desbloqueable podrían haber metido algo de eso ¿no? a ver que hay munición trabuco hombre mejor tener un trabuco no tener nada mejor tener un micropéne que no tener micropéne porque se me ocurre el rey mejor tener un palillo de dientes esta parte se está haciendo un poco monótonal podrían haber diseñado el castillo más guay con vista al mar y cosas así pero bueno que hay un proceso una oportunidad tocado me estoy haciendo bueno en esto hombre es buenísimo el otro no lo veo cobarde pecadoso de la patria vámonos vamos a echarle huevos bueno huevos tampoco es que me esté arriesgando mucho ahora que ahora me escondo aquí ahora que se te pigan se te revientan el hombro y dice ahí un gritito como si te hubiera sentado con un una piedra o algo yo me lo soy de acuerdo ahora nos vamos a acercarla un poco vale me lo he cargado yo me he cargado por aquí gente líquida por aquí no personita pobrecillo son padres de familia pobrecillo son lo peor como despacito pistolita que es que la pintura mente donde va salen magentuzas por aquí que poca munición me dan para esto vamos a explorar no he cogido en el castillo este no hemos cogido ni un tesorillo ni uno ni uno verá bonificaciones todas bonificadas tesoro que va medalla y la recompensa se ha abierto la puerta sola ojo la recompensa encuentro un tesoro cazafortuna leche que es un tomado vale un segundo y me hace bueno y uno verá bonificaciones todo bonificado tesoro que va medalla y la recompensa se ha abierto la puerta sola y aquí dentro hay algo tú tienes menos detalles que un dacior a ver esto pues lo mismo que hemos hecho durante 40 minutos hemos abierto esto vamos a bajar que vuelta más tonta vamos a dar que vuelta más tonta a ver la moza donde se ha metido la moza está claro que aquí va la fiesta aquí no me puedo esconder salte de ahí hostia que han hecho todas las paradas las han hecho con posible como posible cobertura pero incluso hasta las de aquí también las de aquí también bueno venga vamos por aquí supongo yo que saldrá ahora alguien y me dará un susto botón saltec que aquí hay un miniputler el mismo símbolo pero que tiene esto que ver con la torre vale joder joder que a veces lo mueve muy bien se gira muy bien y otra vez parece un elefante necesita muchísimo espacio para dar la vuelta despacito venga gírate ahora hay triangulito natan gilipota no me cae más lo que pasa que bueno como estoy en modo leyenda negra vamos vamos despacito a ver se supone que tengo que ir para hacia donde llegaré supongo yo que si no no vale vale ¡Gracias! ¡Ahí, no! Seguro que no tengo que subir para arriba, ¿no? He visto un tesoro allí De atrás del árbol hay un tesoro Pero tendré que bajar, ¿no? Aprovecha bien... A ver, venga Perdón Gracias Las llaves Y ahora, papá ¿Por dónde? Muy bien, ahora Me van a disparar, ¿no? Todo el mundo ¿Dónde está el árbol ese? Ahí está Vamos a por el tesorillo Quiero que haga un tesoro A ver Salta Vámonos Un trofeo Sony no te da nada Por esa mierda Sony te da una mierda Pincha en un palo Ahí está ¿Qué tengo de munición? ¿No? ¿No? ¡Vámonos! 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 ¿Dónde demonios estás? Bueno Ahora que llevo La metralleta ¿Y esto qué es? Más Vale ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te muerdo! ¡Gracias! A eso mismo me refiero A ver si hay tesoros por aquí Que a poco hay tesoros, eh ¿Pistolón? No, no, no ¿Pistolón? ¿Pistolón? Sí Vamos a probar el pistolón ¿Qué ocurre que me quedaré sin munición? En nada Vale, tesoros, tesoros por aquí Vale Pistolo, me toca, UCI La UCI La automática Automática Vale, mira, vamos, seguro Que soy bastante malillo Voy a recoger la munición que me dejo por aquí Vale Ah, sí, sí ¿Qué? Ah, que tengo que darle caña Y ahora entiendo por qué han puesto el disparo en el R1 en vez de en el R2 Porque el gatillo De la Playstation 3 Voy a... Era súper chulo Saltaba con nada No, salta Time No De acuerdo ¿Para qué no vienen? No Vuelve De acuerdo Miren Como Vaya. ¿Y ahora? Me están dando y no sé por dónde. ¿Por detrás? ¿Quién me está dando por detrás? No, no, no. Se recupera. ¡Vamos! ¡No! ¡Au! ¡No! ¡Cabo de leche! Hay uno escondido. Me lo tiene desgraciado. No lo había visto, ¿no? ¡No! 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 ¡Oh, genial! ¡Uh! ¡No! Salte, salte! ¡Qué ha состо солнeno! ¡Suscríbete! Ya está, ¿no? Vale, por lo menos no nos han matado. ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, esto qué es! Me dan munición para regalar. No son españoles, son ingleses. ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Lo han hecho! Hemos ido a la gran torre. ¡Caray! Lo has conseguido. ¡Está por allí! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¿No lo podré hallar? ¡Ay, Dios mío! ¡La torre de Drak, venga, hombre, por favor! ¡Vámonos! ¡Uy, chucha, Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¿Qué pasa, tío, este de idiota o qué? ¡Es lo único que hay que subir! La torre de Drac, venga, hombre, por favor, vámonos. ¡Date bien! ¡Vámonos! No me he cargado otro por aquí Creo que había más munición Venga ya, hombre Ahí hay munición Y hay munición, vale Va despacito No tengo munición de eso Vamos a ver los exterminadores Vamos a dejar a ninguno de esta gente vivo Ni un padre de familia Tu caes Nada No mira para arriba, no miras para abajo Se supone que me tengo que enganchar Ay, no Venga, vamos a... Para acá, para acá Esto se arregla en edición Eh Uy Luis, si me dejó caer Claro Ah, que uno me engañaba, bobo No La columna esa era... Indecesaria Me han engañado No No Pede... Esto... ¿Puedo subir por aquí? No Vaya Ah vale cacho esta donde se ha metido anda esta metido, anda esta metido que gran programa de televisión anda esta metido quieto nada, tesoro aquí, cero debía de ser la torre de Drake pero que estás buscando a ver tengo yo que moverlo eso ya me suena más los barcos no partieron Elena ahí está que mierda me han matado me tengo que cargar lo que sea ah vale que tenga que pasar y paso lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí ¿cómo te has metido en este lío? intentando rescatarte a decir verdad qué detalle ladrillos de arenisca y estuco portero de caliza ¿y cómo sabes tanto de esas cosas? mi programa episodio 4 arquitectos del nuevo mundo sí creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes ¿qué? no, espera ¿estás segura? aparta de mi camino estúpido cepatán abre la maldita puerta oh, mierda oh, train Eddie y Raya debí suponerlo un documento fascinante parece que el tal ser Francis y yo seguimos los mismos pasos no te sobrevalores, Eddie siempre seremos enemigos oye, te diré una cosa llévame al oro y puede que te deje vivir ¿ya está? ¿no hay más? morir ahora o ayudarte y morir más tarde es difícil elegir pero ¿sabes? elijo morir ahora ¿de cómo? escuchen gusano me habían prometido un tesoro en esta maldita roca mis hombres están muriendo ni siquiera pueden salir a mear sin escolta y no tengo nada que ofrecerles te voy a proponer algo me ayudas a encontrar el tesoro y quien sobreviva se lleva el oro y la chica claro ¿la chica? vamos, Eddie la chica se fue hace rato ya estará fuera de la isla pidiendo ayuda Taí Kuchín nunca se te dio bien el póker la encontraré te lo aseguro una chica no puede causar demasiados problemas y bien vámonos gracias ¡eh! ¡maldita sea! bien buen trabajo gracias ¡eh! ¡eh! ¡buca pintu! un segundo ¡eh! ¡eh! ¡tikán mereka! ¡tras ellos! ¡tras ellos! ¡vamos! ¡vamos! salís a donde salieron ¡no! ¡tras ellos! ¡aquí vienen! ¡jajajajaja! ¡ya! ¡jes! ¡hah! ¡ah! ¡aho la dirección! ¡yahoo easel hearas the names, ¡ah! 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 ¡Vamos! ¡Contelera! ¿Está aparte está Andretti? ¡Ahí está! Vienen por el flanco. Por el flanco ¿eh? ¡A la izquierda! ¡Chúpate esa! ¡Cuidado con el precipicio! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mierda! ¡He dicho cuidado con el precipicio! ¿Bien por ahí atrás? ¡Tú conduces! ¡Atención! ¡Están detrás de nosotros! ¡Atención! 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 ¡Oh eh! ¡No se cae tanta piedra para construir esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Un precipicio! ¡Lo veo! ¡Ah! 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 ¡Lo conseguimos! ¡No puedo querer que haya funcionado! ¿Y quién era este tío? Solo es un antiguo... ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Chatatura! Venga, cógeme la mano. Muy bien. Vale. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas. Larguémonos de aquí. Vamos. ¡Títese algo! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Vais a alguna parte? ¡Eh, Eddy! ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no. Solo le estaba mostrando a la señorita las vistas. ¡Cállate! Apuesto que tú también trabajas para ellos. ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Maldita sea! ¡Este tío está tarado! ¡Eddy! ¡Cálmate, amigo! Aquí acaba vuestra suerte. Y vuestra visita. Digo, ¡Denar! He dicho que te agarres. ¿Qué eso hago? ¡Pues dámelo ya! Le has dicho que no me moviera. Creo que vas a tener que venir a por él. Está ahí como... ¡Vamos! ¡Vamos! Cuño, pero en esta isla que es lo que es, y con leche. Más edificaciones, más concentración urbanística importante. ¡Pues dios! ¿Me lo mancha aquí?